Sí, bueno, ahora justo estamos en un periodo de vacaciones, entonces hay mucha gente de vacaciones, tanto sea empleados como proveedores, pero nos estamos acomodando apenas estemos en condiciones, vamos a ir largando con las obras. Por ejemplo, la escuela Guido, la semana pasada con la tormenta, se volaron algunas chapas de fibra de vidrio que protegen la galería y esas ya están reemplazadas, las reemplazamos el viernes y hoy se arregló una pérdida de agua que había en el patio, que salía también por un caño roto, ya se está reparando eso, así que enseguida va a estar lista. Lo que vamos a ver un poquito quizás el inicio sería para el Napoleón Uriburu. La Napoleón Uriburu, bueno, ya también está presupuestado todo, pero vuelvo a repetirte, la gente que había presupuestado está de vacaciones, así que tenemos que esperar un poquito, creo que ya para los primeros días de febrero podemos estar la reina. ¿Llegará para el inicio de clase o no? No sabría decirte, Roque, porque a veces, viste, cuando vos tenés una obra de reparación no es lo mismo que hacer una obra nueva que vos podés calcular perfectamente los tiempos. En las reparaciones cuando empezás a desarmar a veces te surgen otras cosas y vas un poco más lento. Pero vamos a tratar de hacerlo lo antes posible, de todos modos, esa escuela tenía problemas puntuales de entrada de agua en algún sector mínimo, pero no tiene problemas de que no se puedan dar clases porque está deteriorada. Carlos, por último, bueno, la idea es que sea la mano de obra local y el compre local también. Todo local, todo local. Lo que más se pueda, lo que no se consiga acá se va a traer de afuera, pero digamos, está previsto que todo sea local. Gracias.